Son cosas que has dejado perder, pero en estas noches tantas, yo te las quiero devolver. Quiero que vuelvas a tu lugar, entiéndelo bien. Quiero que vuelvas a sentirme otra vez, quiero que entiendas que no me he olvidado de tus respuestas. Y llevas a Marúa, estoy con la mando de mí, y sopañándonos. Entiéndelo, entiéndelo, la respuesta es fácil, entiéndelo. Yo quiero que vuelvas a sentirme, y yo quiero que vuelvas otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y yo quiero que vuelvas a sentirme otra vez, otra vez. Amando, llena, me quiero más de estas noches. Amando, llena, me quiero más de estas noches. Te quiero llenar, te quiero llenar, llenarte, 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 llenarte. Te quiero llenar, llenarte, 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 llenarte Gracias por ver el video.